Pame es más grande que yo. Ella va a tercer grado. Su seño le mandó unos trabalenguas y en casa todos estamos tratando de decirlos sin equivocarnos. El que más me gusta es el de los tigres en el trigal, aunque todavía no logro decirlo bien. Los trabalenguas son difíciles, pero muy divertidos.